Las tierras de Campo Arañuelo se visten de colores y de sonidos. Aparecen los insectos. Despiertan los reptiles. Y llegan las aves de África, que se suman a las aves sedentarias. Las grandes zonas de humedales se llenan de aves. En busca de alimento. O un lugar donde criar. Aves de vivos colores. Vuelan los campos, capturando insectos. O cantando en busca de pareja. Avanza la primavera. Y ya están los pollos reclamando comida. O acompañando a los progenitores en busca de alimento. Las abundantes rapaces de Campo Arañuelo sobrevuelan el territorio a la caza de roedores. Algún conejo. Pájaros. O algún animal muerto que alimenta a las aves necrófagas. Acuáticas. Acuáticas. Esteparias. Esteparias. Rapaces. Pequeñas aves. Un paraíso para los amantes a la ornitología. O School. O que está hecho? Ancais. O goingeo grande. Ancais. Ava. Teñista. O Ora. A maestra. supply. Pequeñas O room Guardian. Gracias por ver el video